El alcalde accidental, Juan Manuel Ordóñez, ha visitado la zona en la mañana de este viernes junto al teniente de alcalde del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, el coordinador para la zona, Juan Roca, y técnicos municipales y de la empresa concesionaria. Explicó Ordóñez que los trabajos están a punto de culminar porque tan solo falta la instalación de mobiliario y un punto de residuos en la entrada del área recreativa. Encontramos en San Enrique, en un lugar muy demandado, en el cual hay un proyecto en el que estamos visitando a día de hoy, le queda poco por finalizar, le queda el mobiliario, le quedan algunas cuestiones de puntos de residuos en la entrada, y es en el área recreativa de San Enrique, un lugar frecuentado por los vecinos y vecinas, en las fiestas patronales, en las romerías, en la patrona Fátima, y en el cual vamos a continuar trabajando en la zona, en todos los entornos naturales para acercarlo a los vecinos, que se puedan sentir a gusto, que puedan interactuar con la naturaleza, y es una empresa que es muy conocida dentro del ayuntamiento, el Noralu, tiene un plazo de ejecución de tres meses, le queda poco por terminar, y espero que sea del agrado esta recuperación ambiental y paisajística, al lado del maravilloso río Guadiaro, aquí a su margen en el izquierdo, en el cual tiene un encanto por explotar, y para que los vecinos y vecinas puedan disfrutarlo. El ayuntamiento adjudicó en marzo por 112.000 euros a la empresa Construcciones, Excavaciones y Servicios Noralu SL la recuperación ambiental y área recreativa margen izquierdo río Guadiaro, donde se celebra tradicionalmente la romería de la Virgen de Fátima de San Enrique. En enero de 2019, la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente autorizó al ayuntamiento la actuación prevista en este espacio de una superficie total de 1,3 hectáreas.